...comiendo, conversando, en fin, han surgido muchas potencialidades de negocios, de inversiones. Obviamente, esto es un proceso, entrarán las etapas de evaluación, no es que mañana ya van a estar desembarcando en esta provincia. Pero bueno, el objetivo de este evento era eso, vincular, unir, a la par de mostrar todo lo que tenemos, interesar. La verdad, los comentarios que hemos recibido son muy halagadores, no podían creer lo que tenemos, han visto con muy buenos ojos que se hagan estos eventos, así que eso nos motiva mucho, nos llena de orgullo, y realmente la satisfacción de haber podido poner un granito de arena en todo esto, que son muchos los que están detrás de esto. ¿Se radicó definitivamente esta mala versión que tuvo al inicio las constituciones de la SAPEM? Sí, como yo les decía, no recuerdo a quién, quizás no se comprendió en su origen el sentido de esta política pública, económica activa, y quizás también nosotros no hayamos sabido transmitir bien qué significaba, para qué era y demás. Pero bueno, el tiempo transcurre, las oportunidades se renuevan, y yo creo que esto también ha sido una muy importante para demostrar, digamos, el potencial que tenemos, que de eso se trataba, que si no hubiesen hecho, el ex gobernador no hubiese iniciado con esta política que continúa el gobernador Casa, no hubiésemos podido estar acá, porque básicamente la base de todo esto es mostrar nuestras empresas públicas, y obviamente también hemos tenido el acompañamiento muy grato de empresas netamente privadas, porque, a ver, La Rioja es una, todos tenemos que estar juntos, sector público, sector privado, más allá de las diferencias circunstanciales, pero cuando pensamos hacia adelante, y pensamos en el desarrollo, no es tarea solo de un gobierno de turno, somos circunstancias, sino es de toda la comunidad en sus distintos estamentos. Ministro, el Presidente de la Nación o el Gobierno Nacional ha tomado como ejemplo, creo yo, la cuestión de la SAPEN, con estas noticias de estas últimas horas, de una privatización de vialidad. Bueno, en buena hora, en buena hora, porque es un sistema, no hay que dejarlo de lado. El Estado, cuando el mercado a veces no tiene una envergadura necesaria para generar riqueza o retroalimentar estos procesos productivos, el Estado tiene que tomar roles activos. Y una vez que ha generado el movimiento, llegan los momentos de que el Estado comienza a retirarse, porque el Estado en el fondo no es empresario, sino genera políticas públicas, pero esos traspasos se tienen que hacer en un marco de mucha transparencia, de contratos muy controlados. Nosotros, para nuestra zona, buscamos empresarios serios que generen riqueza, que tengan sus ganancias, pero que también en La Rioja quede esa utilidad y sobre todo, un tema muy importante, genera empleo genuino. Ministro, muchas gracias.